El Salvador ocupa el primer lugar de 14 países más violentos del mundo, de acuerdo al estudio Carga Mundial de la Violencia Armada, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas y presentado en Ginebra, Suiza. En El Salvador entre 2004 y 2009, la tasa de homicidios ha sido de 62 por cada 100.000 habitantes. El ministro de Seguridad Manuel Melgar descalificó el informe que indica que El Salvador es el país más violento del mundo, porque dice que las estadísticas corresponden al año 2009. Una familia de Cuscatanzingo se encuentra desesperada tras la privación de libertad de un familiar estudiante de séptimo grado por miembros de pandillas. Obras públicas se están reparando las calles principales del Gran San Salvador más dañadas por las lluvias. Están trabajando día y noche para terminarlos a mediados de noviembre. La secretaria de Inclusión Social y Primera Dama de la República, Banda Piñato, se reunió en los Estados Unidos con el secretario general de las Naciones Unidas y con el ex presidente Bill Clinton, a quienes les expuso las necesidades del país por daños dejados por las lluvias. María Alicia Interiano de Barrientos es una de las 13 personas ganadoras del concurso Ingenio 2011. Ella recibió el premio en la categoría de cuento El concurso. Es promovido por el Centro Nacional de Registro. La Alcaldía de San Salvador realizó en esta capital la tercera Feria del Empleo del 2011, en la cual participaron más de 20 empresas ofreciendo 625 empleos. Rina es hoy una depresión tropical, pero muchos turistas están varados en Cancún, México, por la emergencia. En ese lugar protegieron edificaciones, cerraron negocios y escuelas. Estas últimas podrían convertirse en albergues si fuera necesario. La Estatua de la Libertad, uno de los símbolos de los Estados Unidos, cumple 125 años. En 1886, Francia regaló la estatua para celebrar el centenario de la independencia de la Unión Americana como muestra de amistad entre ambos países. Más de la mitad de presidentes de Iberoamérica no asisten a la cumbre que se celebra en Paraguay por distintas razones. Entre las ausencias están los mandatarios Hugo Chávez de Venezuela y Cristina Fernández de Argentina.